Eren soltó un rugido mientras cargaba contra la titán femenina. Echó hacia atrás su puño mientras lanzaba un uppercut, pero la titán femenina lo esquivó en el último segundo. Luego pateó a Eren en el estómago, lo que le hizo toser saliva. Eren se recuperó rápidamente mientras empujaba el pie para golpear a la titán femenina. Ella logró esquivar cada golpe mientras el puño de Eren se estrellaba contra un árbol. Eren rugió mientras la titán femenina huía de él para tener más tiempo para que sus brazos sanaran. Los ojos de Levi se oscurecieron levemente al ver los cuerpos de su ex escuadrón. Su estómago se revolvió y su corazón ardió de ira y tristeza al ver las condiciones de cada cuerpo. El cuerpo de Eild partido por la mitad, el cadáver colgado de Gunther, el cuerpo roto de Olu. Levi se detuvo cerca de un árbol cuando vio el cuerpo de Petra, recostado contra un árbol. Su sangre manchaba el árbol y el rostro, mientras que sus ojos estaban completamente incoloros y carentes de vida. Levi simplemente parpadeó. Era igual que Farlan e Isabel. Todos se habían ido y él no podía hacer nada al respecto. ¿Por qué no se queda quieta? Pensó Eren mientras ella seguía esquivando los golpes. Eren rugió mientras le lanzaba un puñetazo a la titán femenina. Ella lo esquivó antes de rodar por el suelo y ponerse de pie lo más rápido que pudo. Eren jadeó lentamente mientras miraba fijamente al titán. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Debería haber creído en sí mismo en lugar de creer en sus compañeros. Debería haber ayudado a Optimus a luchar contra ella en lugar de quedarse sentado de brazos cruzados y observar. Si tan solo lo hubiera hecho, entonces, el pensamiento de los cadáveres de sus compañeros le vino a la mente antes de empezar a parpadear para evitar que le salieran las lágrimas. Sus compañeros seguirían vivos. Eren rugió de ira mientras atacaba a la titán femenina, preparándose para golpearla. Él la iba a destruir. La iba a destrozar. Él la iba a... Estás dejando que tu ira tome control de ti. ¿Eh? Pensó Eren mientras disminuía la velocidad. Los brazos de la titán femenina se regeneraron por completo, junto con su ojo, antes de golpear a Eren en la cara, enviándolo a estrellarse contra un árbol. Eren abrió mucho los ojos mientras se levantaba lentamente. ¿Por qué estaba pensando en eso ahora? No dejes que tus emociones tomen el control. Eren no se movió mientras la titán femenina cargó contra él, preparándose para lanzarle un puñetazo. Eren gruñó cuando Optimus lo golpeó en la cara, lo que hizo que patinara sobre su espalda hasta detenerse. Optimus esperó pacientemente mientras Eren se levantaba mientras se agarraba la mejilla. Eren atacó a Optimus, pero Optimus simplemente hizo tropezar a Eren y aterrizó de espaldas una vez más. Eren jadeó cuando Optimus se sentó y cruzó las piernas. ¿Algo te ha estado preocupando? Preguntó Optimus. Eren miró a Optimus confundido mientras se obligaba a sentarse. ¿Por qué preguntas eso? Estoy bien. ¿Te frustras bastante cuando peleamos? Observó Optimus. ¿Eh? Exclamó Eren. No me frustro. ¿Lo haces? Proclamó Optimus, teniendo en cuenta el hecho de que no has podido asestar un solo puñetazo o patada desde que empezamos a entrenar. Eren frunció el ceño mientras se daba la vuelta, avergonzado. No. Cállate. ¿Entonces es porque soy un titán? Preguntó Optimus. Eren miró a Optimus con los ojos muy abiertos antes de negar con la cabeza. No. Para nada. Sientes un odio intenso hacia los titanes. La humanidad me ha puesto esa misma etiqueta, así que supongo que pensarías lo mismo, explicó Optimus. Eren apartó la mirada de Optimus. Esa no era la verdadera razón. Incluso si esa no es tu verdadera razón, no puedes dejar que tu hila tome control de tus acciones, dijo Optimus, puede resultar beneficioso para aumentar tu fuerza. Sin embargo, no tienes control sobre tus acciones. ¿Mis acciones? Cuestionó Eren. Tus golpes se volverán menos coordinados, lo que los debilitará, y es posible que te olvides de observar tu entorno. Puedes olvidarte de cuando defenderte, lo que te hará vulnerable. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Preguntó Eren. Sí, respondió Optimus, y casi me cuesta la vida. Oh, dijo Eren mientras Optimus se levantaba y le tendía la mano. Eren la tomó antes de que Optimus lo ayudara a ponerse de pie. Lo intentaremos de nuevo, proclamó Optimus. Sí, señor, dijo Eren mientras se ponía en posición de combate. Pero quiero que te calmes, respires más despacio y te concentres en tu oponente, informó Optimus mientras se ponía en posición de combate. Eren hizo exactamente lo que le dijeron y disminuyó la velocidad de su respiración para calmar sus nervios. Eren movió los pies antes de atacar a Optimus. Eren puso ambos brazos frente a su cara para bloquear el puñetazo de la titán femenina. Luego, Eren levantó el pie para patear a la titán femenina, estrellándola contra un árbol. Eren se puso de pie, erguido y lanzó un poderoso rugido, no como una amenaza o por enojo, sino como un desafío. La titán femenina se puso de pie al ver a Eren adoptar una postura de combate bastante inusual. Tenía las piernas más abiertas y los puños protegían un poco su pecho. Algo andaba mal. Muy mal. Eren atacó a la titán hembra y le lanzó un puñetazo que ella bloqueó fácilmente. La titán abrió mucho los ojos cuando Eren de repente le lanzó un gancho de derecha que la golpeó en un costado de la cabeza. La titán femenina se alejó de Eren, tratando de recuperarse del ataque, solo para recibir un nuevo puñetazo en la cara. Eren luego le lanzó un repercut antes de darle una patada giratoria en el estómago, lo que la hizo volar por los aires y estrellarse contra el suelo. Eren saltó al aire y casi pateó al titán, pero ella rodó fuera del camino antes de que su pie se estrellara contra el suelo. La titán femenina se levantó rápidamente y trató de patear a Eren en la cabeza, pero Eren se agachó y la golpeó en el estómago, lo que la hizo toser saliva. No, eso no es posible. Es imposible. Eren nunca fue tan fuerte y nunca conoció ninguna de esas técnicas cuando pelearon antes. De hecho, ella ni siquiera conocía esas técnicas. ¿Cómo se hizo más fuerte? La titán hembra abrió mucho los ojos al darse cuenta. Era el titán de metal. Eren estaba imitando al titán de metal. El titán de metal lo entrenó. La titán femenina cristalizó su puño antes de intentar golpear a Eren en la cabeza, pero Eren atrapó el golpe. Luego hizo tropezar a la titán femenina antes de equilibrarse sobre sus manos traseras y patear a la titán femenina con ambos pies. Eren aterrizó de pie cuando la titán femenina se estrelló contra un árbol, rompiéndolo en el proceso. Eren sonrió de alegría desde lo alto de su nuca. Estaba funcionando. Podría derrotar a la titán femenina. La titán femenina hizo una mueta de dolor mientras se levantaba lentamente. Eren rugió mientras cargaba contra ella una vez más. La titán femenina le lanzó un puñetazo, pero Eren lo atrapó. Luego maniobró detrás de la titán femenina antes de torcerle el brazo. Eren levantó el codo en el aire antes de golpearlo en su articulación. La titán femenina abrió mucho los ojos en estado de shock mientras se giraba para ver que le habían arrancado el brazo inferior. Ella miró con preocupación antes de patear a Eren en la cara, haciéndolo rodar hacia atrás. La titán femenina miró con miedo su brazo ahora dañado. Tenía que correr. No podía creer que estuviera diciendo eso, pero no podía derrotar a Eren. No así. Necesitaba irse. Necesitaba correr de regreso a las murallas. Tenía que, los ojos de la titán hembra se abrieron de par en par por la sorpresa y el horror cuando sintió que una espada le cortaba la nuca. Logró darse vuelta y vio a Optimus mirándola mientras su espada estaba manchada con su sangre. Eren observó como la titán femenina se desplomó sobre sus rodillas antes de caer boca abajo. Optimus, se dio cuenta a Eren mientras se levantaba. ¿Estás bien? Preguntó Optimus mientras transformaba su espada en su servo. Eren asintió con la cabeza mientras miraba a la titán femenina. Era hora de averiguar quién era. Eren. Gritó mi casa al ver a Optimus y Eren arrodillados hacia el cuerpo de un titán. Sonrió aliviada al aterrizar sobre el hombro de Eren. Levi aterrizó en un árbol cercano mientras miraba fijamente la figura de la titán femenina. Al menos los sacrificios de sus camaradas no fueron en vano. Levi luego aterrizó en el suelo mientras caminaba hacia el grupo. Optimus transformó su servo en un blaster y lo cargó mientras apuntaba a la nuca. Eren observó como la persona luchaba por salir del cuello. Cuando la persona salió del cuello, Eren y mi casa miraron en estado de shock mientras Levi sacaba sus espadas. Parece que mis suposiciones eran correctas, reflexionó Optimus. Annie Eleonard. Erwin, gritó Angie, Optimus y Eren están saliendo del bosque. Erwin y algunos miembros del cuerpo de exploración se dieron vuelta para ver a Optimus salir del bosque primero con Eren justo detrás de él. Levi y mi casa estaban sobre el hombro de Eren mientras Optimus sostenía a alguien que luchaba por liberarse de su agarre. ¿Quién es ese? Pensó Erwin. Optimus, ¿quién es ese que tienes en la mano? Preguntó a He confundida. La titán hembra, gruñó Levi. ¿Qué? Preguntó Erwin sorprendido. ¿En serio? Gritó a Angie con emoción. Optimus se arrodilló y le mostró Annie a Erwin. Parece la titán femenina, comentó Erwin mientras Annie lo fulminaba con la mirada. ¿Puedo experimentar con ella? Preguntó a Angie mientras aparecía detrás de Erwin, quiero ver cómo funciona su armadura de diamante. Señorita Zoe, comenzó Optimus, este no es el momento ni el lugar. Debemos regresar a Wallrose. Angie gimió. Bien. La transportaré en mi modo vehículo, no escapará, informó Optimus. Haz lo que tengas que hacer, dijo Erwin mientras se alejaba. Eren, comenzó mi casa mientras Eren la miraba, te voy a dejar afuera, ¿de acuerdo? Eren asintió con la cabeza antes de inclinarse hacia adelante, revelando la nuca. Mi casa respiró profundamente antes de cortar el cuello, revelando que Eren tosía levemente y respiraba profundamente. Jin y Armin cargaron el último cuerpo en el carro antes de mirar hacia afuera y ver a Eren saliendo del cuerpo del titán. Supongo que Eren tuvo que luchar contra la titán femenina, comentó Jin. Si asintió Armin. Jin miró a Optimus y notó algo en sus manos. Jin abrió mucho los ojos en estado de shock cuando se dio cuenta de quién era antes de que Optimus se transformara en su modo vehículo con ella adentro. ¿Qué estaba haciendo Annie aquí? Preguntó Jin. Jin. Lo sabía, declaró Armin. Ella es la titán femenina. Jin miró a Armin como si estuviera loco. ¿Cómo es eso posible? Ella reaccionó cuando dije bastardo suicida, que es algo que solo saben los reclutas del 104. La titán femenina también se parecía a Annie. Podría haber otros factores, pero ahora no importa. Annie ha sido capturada. ¿Pero Annie era entre todas las personas? Preguntó Jin con incredulidad. Annie gruñó cuando Optimus la ató al asiento del pasajero, impidiéndole mover la parte superior del cuerpo. Maldito seas, titán de metal. Gruñó Annie mientras levantaba el pie para patear el tablero. Ella abrió los ojos con sorpresa y jadeó cuando el asiento se reclinó hacia atrás. Señorita Leonard, habló Optimus por la radio, le sugiero que no se resista, o de lo contrario tendré que usar medidas extremas para que permanezca en silencio. Annie apretó los dientes mientras miraba el interior del titán de metal. Se esforzó tanto por no dejarse capturar. Ahora estaba en las garras del cuerpo de inspección. Si el titán de metal no hubiera estado allí, entonces podría haber atrapado a Eren. Está tan cerca. Optimus no dijo nada mientras sentía que el corazón de Annie latía más rápido y que sus dedos apenas temblaban. Ella no lo admitiría, él lo sabía, pero estaba asustada. Hombres, hemos cumplido nuestra misión. Declaró Erwin. Regresen al muro. Los habitantes de Karanes esperaban cerca de la puerta el regreso del cuerpo de exploración. Habían oído que regresaban, lo que significaba que posiblemente había muchas bajas. Sin embargo, no fue una gran sorpresa. La multitud observó cómo se levantaba la puerta para permitir la entrada del cuerpo, pero lo que vieron los dejó profundamente impactados. La mayoría de los integrantes del cuerpo seguían con vida, sólo un par de ellos parecían estar heridos, mientras que otros estaban desaparecidos, es decir, muertos. Incluso lograron recuperar algunos cuerpos. Optimus escuchó susurros entre la multitud, claramente sorprendido por la cantidad de personas que regresaron. Estaba bastante seguro de que antes de que él y Eren llegaran, la vergüenza y las muertes eran demasiado grandes. Capitán Levi. Gritó una voz. Optimus giró su espejo retrovisor para ver a un hombre acercándose a Levi. Mi hija está en tu escuadrón, dijo el hombre, soy el padre de Petra. ¿Qué? Pensó Optimus. Antes de que me vea, quería hablar contigo, continuó el señor. Ral, ella me envió esta carta. Mencionó que respetaba sus habilidades lo suficiente como para permitirle unirse a su escuadrón. Que ella se dedicaría a ti. Bueno, supongo que es demasiado optimista como para ver cómo se siente su padre. Bueno, como su padre, creo que es demasiado pronto para que ella se case. Si Optimus hubiera estado en modo bípedo, los habría mirado a los dos en estado de shock. ¿Matrimonio? ¿Petra era la prometida de Levi? Oh, Primus, no. Era el Itawan de nuevo, pero esta vez, Levi no tuvo la oportunidad de despedirse. Angie miró los cuerpos del equipo formal de Levi. No tenían las telas que cubrían sus cuerpos, por lo que dio los cuerpos en su estado sangriento. Realmente se han ido, murmuró. Con toda honestidad, pensó que podrían salir con vida, pero se demostró que estaba terriblemente equivocada. Los mató Annie, la titán hembra. Pero eso no importaba. El panorama general era que nadie estaba a salvo en el cuerpo. Los mejores de los mejores acababan de morir. Era solo cuestión de tiempo antes de que todos murieran. Ella, Levi, Erwin y todos los demás se irían. Era solo cuestión de tiempo. Señorita Zoe, dijo Optimus mientras caminaba hacia ella en su holoforma. Angie miró a Optimus sin emoción en sus ojos. Hola, ¿qué pasa? Deseo pedirles que me ayuden con estos cuerpos, respondió Optimus. Angie miró a Optimus confundido. ¿Eh? Levi estaba junto a Erwin mientras miraba a las familias de su antiguo escuadrón. La madre y el abuelo de Gunther, la prometida de Eld, los padres de Olwo y el padre de Petra. No quiero hacer esto, le susurró Levi a Erwin. Tenemos que hacerlo, replicó Erwin, no hay forma de evitarlo. Entonces, ¿por qué diablos está aquí? Exigió Levi mientras miraba fijamente a Optimus, que actualmente estaba con el uniforme del cuerpo de inspección de pie junto a Erwin. Él lo pidió, respondió Erwin. Levi lo miró fijamente. ¿Qué está tramando? Comandante Erwin, es un placer volver a verlo, pero ¿por qué nos llamó? Preguntó el señor Schultz. Erwin y Levi no dijeron nada, lo que provocó que aparecieran miradas bastante preocupadas en sus rostros. ¿Comandante Erwin? Preguntó el señor bozado. La puerta se abrió de repente y todos se giraron para ver a Angie y Mike entrar en la habitación. ¿Quieres que lo traigamos ahora? Preguntó Angie. Sí, respondió Erwin mientras asentía con la cabeza. Angie y Mike salieron de la habitación, provocando que las familias miraran a los tres soldados. ¿Qué está pasando? Preguntó el señor Schultz. Elgin, holgo bozado, Petra, Rall y Gunther Schultz han muerto en el cumplimiento del deber, respondió Erwin. Las familias miraron a Erwin con asombro e incredulidad. ¿El escuadrón de Levi, sus seres queridos, estaban muertos? Eso es imposible, negó el señor Rall. Son parte del escuadrón de Levi, los mejores de los mejores. No pueden estar muertos, ¿verdad, Capitán Levi? Levi no dijo nada mientras las familias dirigían su atención hacia él. Levi intentó mantener la compostura, pero eso solo empeoró las cosas. Oh, Dios, no, murmuró el señor Rall mientras se le formaban lágrimas en los ojos. La prometida de él comenzó a llorar a borbotones mientras se desplomaba de rodillas y se tapaba la boca. Las familias de Gunther y Olwo todavía estaban en estado de shock ante la información. Angie y Mike entraron por la puerta con los cuerpos de los antiguos compañeros de Levi en una camilla. Colocaron los cuerpos con cuidado en el suelo mientras Levi notaba que había un conjunto de asientos limpios que cubrían cada cuerpo. Pudimos recuperar sus restos a tiempo antes de que los titanes llegaran a ellos, explicó Optimus, lo que hagas con ellos ahora es tu elección. Si necesita ayuda con cualquier tipo de funeral, el cuerpo de inspección estará allí para ayudar a financiarlo, aseguró Erwin. ¿Puedo verlo? Preguntó la prometida de él, llamando la atención de todos. Su cuerpo, explicó, déjame verlo por favor. Levi la miró mientras apretaba los puños. No podía dejar que lo viera, tenía que decirle que no. Si ella viera el cuerpo, sería aún peor. Su cuerpo estaba partido por la mitad. No quería ver su rostro ordorizado. Si eso es lo que deseas respondió Optimus, provocando que Erwin y Levi lo miraran. Optimus dio un paso hacia los cadáveres, pero Levi lo agarró de la muñeca para evitar que siguiera adelante. Levi, ¿qué estás haciendo? Preguntó Levi mientras lo fulminaba con la mirada. Dándole a esta mujer una forma de cierre, respondió Optimus. Levi casi frunció el ceño. Estaba a punto de golpearle la cara a ese tipo. Levi, déjalo, dijo Angie. Levi miró a Angie. ¿Por qué estaba accediendo a esto? Él sabe lo que hace, aseguró Angie. Levi miró a Optimus antes de soltar su muñeca. Más vale que Angie tenga razón. Optimus se acercó a los cuerpos antes de determinar mentalmente cuál era el de Eld. Luego se arrodilló ante el tercero antes de desatar la cuerda que mantenía unido el cuerpo. La prometida de Eld se acercó al cuerpo mientras Levi temblaba casi visiblemente. No dejes que lo vea, pensó, por favor, no dejes que lo vea. Optimus terminó de desatar la cuerda antes de agarrar la sábana limpia, lo que provocó que el corazón de Levi se detuviera. No quería que ella lo viera. Sin embargo, cuando Optimus se quitó la sábana, Levi y Erwin abrieron los ojos en estado de shock. El cuerpo de Eld no había sido golpeado ni maltratado en absoluto. Estaba limpio de cualquier tipo de sangre. Su boca y sus ojos estaban cerrados, lo que le daba un aspecto bastante pacífico. Tenía los brazos cruzados en forma de X, mientras que en sus manos había dos espadas apuntando hacia abajo y había una flor en su mano. Debes tener cuidado con su cuerpo, aconsejó Optimus. Lo encontramos partido por la mitad. La prometida de Eld miró en estado de shock. ¿Qué hiciste? La señorita Zoe y yo preparamos los cuerpos para cualquier funeral, respondió Optimus mientras enrollaba la sábana y la colocaba en el suelo. No queríamos que vieran los cuerpos en las condiciones en las que los encontramos. ¿Ya arreglaste todo? Preguntó la señora Bozado. Optimus asintió con la cabeza. ¿Quieres verlo también? La señora Bozado asintió con la cabeza antes de que Optimus comenzara a desatar la siguiente cuerda. Mike, ¿sabías esto? Preguntó Erwin mientras lo miraba. Angie me lo dijo mientras íbamos a recuperar los cuerpos, respondió Mike. ¿Hace cuánto que sabes sobre esto? Preguntó Levi mientras miraba a Angie. Optimus quería que lo ayudara a preparar los cuerpos, así que participé en todo el asunto, respondió Angie mientras miraba los cuerpos. ¿Por qué? Preguntó Levi. Optimus dijo que no quería que las familias se horrorizaran aún más por la forma en que los encontramos. Tampoco quería que sintieran odio ni venganza, añadió Angie. Levi miró a Angie confundido. ¿Venganza? Ellos no pueden luchar contra los titanes como nosotros, pero ya sabemos quién es el asesino. Si descubrieran que lo sabemos, no querrían nada más que matarlo. Pero eso no causa nada más que un corazón vacío. La venganza no traerá de vuelta a los muertos. Es mejor dejarlos llorar que enojarlos. Optimus quitó la sábana del último cuerpo, revelando el cuerpo de Petra. Levi se sorprendió bastante al notar algo diferente en él. Tenía los ojos y la boca cerrados y no tenía sangre, pero tenía las manos entrelazadas con ambas espadas en las manos. Había una flor blanca en su cabello y un anillo en su dedo. ¿Un anillo? Pensó Levi. El señor Rall miró el cuerpo de su hija y se desplomó sobre sus rodillas y manos y dejó salir sus lágrimas. Petra, lo siento, se disculpó. Lo siento mucho. Optimus no dijo nada mientras dejaba la sábana en el suelo. ¿Fueron útiles, no? Preguntó el señor Rall. Optimus mantuvo una expresión en blanco mientras el señor Rall lo miró con desesperación. El equipo de Levi era el mejor de los mejores. ¿Tenían que contribuir a la lucha por la humanidad de alguna manera, no? Preguntó el señor Rall. Todas las miradas estaban centradas en los miembros del cuerpo de inspección mientras permanecían en silencio. Levi no sabía qué decir. No sabía qué habían hecho antes de morir. Simplemente había encontrado sus cuerpos. ¿Qué demonios se suponía que debía decir? Lo hicieron, respondió Optimus, provocando que todos lo miraran. Lucharon para proteger una de las últimas esperanzas de la humanidad en la lucha contra los titanes. Lo protegieron con sus vidas y lucharon hasta su último aliento. Y si no ayudaron directamente al cuerpo de inspección, abandonaron voluntariamente los muros sabiendo que podían morir durante la expedición, pero lo hicieron porque creían en un mundo mejor para aquellos que más les importaban. Eso solo debería hacer que todos ustedes se sientan orgullosos. Gracias, Optimus, dijo Erwin mientras salían del edificio. Hice algo deliberadamente a tus espaldas sin permiso, replicó Optimus, no merezco tu agradecimiento. Me refería a la expedición, corrigió Erwin. Si no hubieras estado aquí, habríamos perdido más que un par de soldados. Mike desató las cuerdas de los caballos y guió a uno de ellos hacia Erwin antes de subirse al suyo. Erwin se acercó a su caballo y miró a Optimus. También les agradezco lo que hicieron por esas familias, agregó Erwin. No hubiéramos podido hacerlo solos. Optimus asintió con la cabeza mientras Erwin subía a su caballo. Realmente te has ganado la confianza del cuerpo de inspección, declaró Erwin. Estamos en deuda contigo. Y yo a ti, dijo Optimus. Nos vemos en el castillo, informó Erwin, necesitamos discutir qué hacer con nuestro captor. Optimus asintió con la cabeza en señal de comprensión antes de que Erwin montara su caballo hacia el castillo. Mike miró a Optimus y sonrió antes de seguir a Erwin. Optimus escuchó un sollozo antes de darse vuelta y ver a Agi secándose las lágrimas. Se acercó a ella y le puso una mano en el hombro, lo que hizo que lo mirara con lágrimas en los ojos. Parezco una idiota, comentó Agi mientras soltaba una pequeña risa, pensé que estaría acostumbrada a que el cuerpo de inspección perdiera y que la muerte me acechara y a la posibilidad de morir, pero, se le llenaron los ojos de lágrimas y dejó escapar un jadeo. No pensé que morirían. Es sólo cuestión de tiempo. Sólo es cuestión de tiempo antes de que todos en el cuerpo estén muertos. Optimus no dijo nada mientras le daba un suave abrazo a Agi. La muerte no es algo a lo que uno pueda acostumbrarse, dijo Optimus. Yo nunca me he acostumbrado a ella, pero debe ser fuerte. Angi asintió con la cabeza sobre su hombro antes de dejarla ir. Optimus luego secó las lágrimas que quedaban en sus ojos antes de colocarle sus lentes sobre los ojos. Sé fuerte, Angi zoe, le dijo Optimus. Angi asintió con la cabeza antes de dar una pequeña sonrisa. Gracias, dijo Agi. Debería buscar mi caballo y regresar, dijo Agi mientras caminaba hacia su caballo y subía. Nos vemos allí, sonrió Agi antes de regresar al castillo. Optimus suspiró en silencio antes de sentir de repente una pequeña piedra que le golpeaba la nuca. Se dio la vuelta y vio a Levi mirándolo con aburrimiento. ¿Bebes té negro? Preguntó Levi. El camarero les dio a Levi y Optimus su té y servilletas antes de irse. Levi tomó su té y lo bebió mientras Optimus lo dejaba solo. No estás bebiendo el té, comentó Levi. Esta forma no está diseñada para recibir ninguna ingesta humana, explicó Optimus. Bueno entonces, comenzó Levi mientras se levantaba de su silla y agarraba la taza de Optimus, la tomaré. Si bebes mi taza, será tu cuarta taza de té, observó Optimus mientras Levi se sentaba. ¿Y qué? Cuestionó Levi. Terminarás vomitando el contenido, explicó Optimus. No me importa, proclamó Levi mientras bebía de su tercera taza. Optimus mantuvo una expresión en blanco porque sabía lo que Levi estaba haciendo. Estaba tratando de ahogarse en sus penas. Entonces, si no comes ni bebes nada en esa cosa, ¿por qué viniste conmigo? Preguntó Levi. ¿Por qué olvidaste traer un caballo para regresar al castillo? Afirmó Optimus. Levi le dio a Optimus una mirada melancólica antes de tomar otro sorbo de té. ¿Por qué bebes el té de esa manera? Preguntó Optimus. Levi miró a Optimus confundido mientras retiraba la taza de sus labios. La mayoría de ustedes debe de una taza sujetándola por el asa o los lados. En lugar de eso, la sostienen por la parte superior, explicó Optimus. Levi dejó su taza sobre la mesa y suspiró. Me sorprende que me lo preguntes. Nadie suele hacerme esa pregunta. Ni siquiera Angi y Aruin. Levi suspiró. Da igual, yo tenía unos nueve años y vivía en los barrios bajos de Wall Sina. ¿Sina? Preguntó Optimus. Creí que el interior era donde vivían los ricos. Hay un subterráneo donde vive mucha gente pobre. Yo era huérfano allí y tenía que valerme por mí mismo. Y cuando tenía nueve años, pude reunir suficiente dinero para comprar un juego de té y un poco de té negro. Sujeté la taza por el asa y se rompió. Desde entonces bebo de arriba. Optimus no dijo nada mientras Levi tomaba otro sorbo de su té. Entonces, ¿cómo pudiste aprender a usar el equipo de maniobra? Preguntó Optimus. Tuve un mentor que me enseñó cuando tuve la edad suficiente, respondió Levi, así que, cuéntanos un poco sobre ti y tus discursos molestos o lo que sea. ¿De dónde sacaste eso? Mi mentor, Al Patrion, respondió Optimus, viví con él antes de ir a la guerra. Fue muy influyente en mi vida, ya que nunca conocí a mis creadores. ¿Qué? En términos humanos son los padres, explicó Optimus. Levi simplemente miró a Optimus con su dedo en el borde de la taza. Petra y Angie mencionaron que él y Optimus se parecían mucho, pero esto era simplemente aterrador. Luego recordó el cuerpo de Petra y el anillo en su dedo. El anillo, dijo Levi. Optimus miró a Levi confundido. El anillo de Petra, ¿por qué estaba allí? Preguntó Levi. Escuché al señor Ral hablando contigo sobre casarte con Petra, respondió Optimus. Optimus cerró los ojos mientras Levi le salpicó el resto de su tercera taza de té en la cara. ¿Por qué carajo te dejaste caer con suavidad? Preguntó Levi. ¿Es esa una forma de joderme? No tengo motivos para buscar venganza porque no confíes en mí, respondió Optimus mientras se limpiaba la cara con la servilleta sobre la mesa, lo hice por respeto. ¿Cómo no? Negó Levi. Ni siquiera puedes empatizar conmigo. Optimus permaneció en silencio mientras Levi tomó su cuarta taza. Elita la taza de Levi estaba casi en sus labios mientras miraba a Optimus. Elita One era el nombre de mi amante, le dijo Optimus. Levi bajó su cara de póker y miró a Optimus en estado de shock mientras dejaba su taza. La conocí antes de la guerra por mi planeta, continuó Optimus, era una de las kibertronianas más preciadas para mí. Me prometí a mí mismo que la protegería cuando comenzara la guerra. Sin embargo, fue capturada durante los últimos días de mi planeta. El que la capturó no la mató. Alguien le lanzó una espada por detrás y murió en mis brazos. Hasta el día de hoy, no sé quién le quitó la vida y no pude obtener algún tipo de cierre para su muerte, ni pude darle un funeral apropiado ya que tuve que liderar a los autobox. Levi no dijo nada mientras miraba su té. ¿Por qué me dices eso? Porque siento empatía por ti, respondió Optimus. ¿Tuviste la oportunidad de llorar? ¿En el momento en que pereció, y nunca conseguiste un cierre? No, ¿alguna vez consideraste encontrar a su asesino? Lo hice. Quería encontrarlo y matarlo yo mismo, pero elegí no hacerlo. ¿Por qué? Porque no cambiará el hecho de que está fallecida, respondió Optimus. Levi hizo una mueca. A eso se le llama hacer justicia. No, no estuvo de acuerdo Optimus, en ese momento, mi mentalidad estaba centrada en vengarme. No estaba centrado en luchar por mi causa, y me habría centrado en mi beneficio personal. La venganza no traerá de vuelta a los que se han perdido. Incluso si encontrara al asesino de Elita y acabara con él, no cambiaría el hecho de que ella está muerta. Solo me dejaría a mí, con una chispa rota y pesada. Sabes mucho sobre esto, comentó Levi. La sabiduría nunca se concede, Levi, explicó Optimus. Hay que ganársela. A veces, con un precio. Levi no dijo nada mientras miraba su reflejo en su té. Optimus realmente lo entiende. No podía creer que estuviera pensando eso, pero lo hace. Entendía por lo que estaba pasando. La razón por la que no confiaba en él era porque pensaba que simplemente los usaría y traicionaría a la humanidad, o tal vez los abandonaría cuando las cosas se pusieran difíciles. En cambio, puso el peso de una raza que era significativamente más débil que él sobre sus hombros. Supongo que él realmente es el buen chico. Confío en ti, proclamó Levi. Optimus miró a Levi con sorpresa. No suelo confiar en la gente con demasiada facilidad, explicó Levi. El mundo ha sido demasiado duro conmigo como para hacerlo. Pero tú eres diferente. Has conseguido ganarte la confianza del cuerpo de inspección y, posiblemente, de la mayor parte de la humanidad. Quieres lo mejor de la forma más incruenta posible. Levi bebió su última taza de té de un trago. Por eso, pongo mi fe en ti como todos los demás. Ayuda a la humanidad a levantarse derrotando a los titanes. Optimus superó su sorpresa y asintió con la cabeza con comprensión y determinación. Optimus, has vuelto. Angie sonrió mientras Optimus se detenía en el camino hacia el castillo. Abrió la puerta antes de que Levi saliera de su modo alternativo antes de que Optimus se transformara. Hola, Levi. Saludó Angie. No estoy de humor, interrumpió Levi mientras caminaba hacia la entrada del castillo. Veo que ahora está mejor, comentó Angie. ¿Cómo ha ido el interrogatorio? Preguntó Optimus. Tengo que decir que es un hueso duro de roer, suspiró Angie. No importa lo que hagamos. Interrogarla, torturarla, etcétera, ella no dice ni una palabra. Y lo que es peor, el gobierno quiere que tú, Eren y Annie vengan al Murosina para averiguar qué sucedió en la misión en tres días. Dependiendo de cómo vaya el interrogatorio hasta entonces, quién sabe si conseguiremos alguna información de ella. ¿Tienes alguno de sus archivos? Preguntó Optimus. No, respondió Agi. Estoy husmeando un poco ahora mismo. ¿Puedo mirarlos cuando los encuentres? Preguntó Optimus. Claro, respondió Agi, cuanta más ayuda, mejor. Annie miró con enojo a Erwin y Mike mientras sus heridas comenzaban a regenerarse. Estaba encadenada a una silla subterránea en algún castillo sin salida. Erwin estaba sentado en una silla en el otro extremo de la mesa mientras Mike estaba de pie junto a ella. La habitación en la que estaba no tenía suficiente espacio para transformarse y correr, y ese maldito titán de metal estaba justo afuera. Ella hubiera podido cristalizarse para evitar dar información, pero ese titán de metal le estaba apuntando con esa pistola por la espalda. Por alguna razón, las balas de la pistola pueden desintegrar la carne de los titanes. Imagínense lo que podría hacerle. Supongo que no vas a hablar, comentó Erwin mientras Annie no decía nada. ¿Qué te parece? Pensó Annie. Annie gruñó levemente cuando Mike le dio un puñetazo en la cara. Escupió sangre de su boca antes de mirar a Erwin. Erwin, esto no nos llevará a ninguna parte, le dijo Mike. Annie Leonard, en tres días iremos a Wall Sina, informó Erwin. Si no confiesas nada ahora mismo, acabarás muerta. No les daría ninguna información a estos dos. Ni mucho menos. Erwin suspiró antes de levantarse y salir por la puerta con Mike siguiéndolo. ¿De verdad crees que vamos a sacarle alguna información? Preguntó Mike mientras estaban junto a la puerta. Tenemos que seguir intentándolo, respondió Erwin. Es solo cuestión de tiempo antes de que se quiebre. Probaremos otros métodos mañana. A juzgar por vuestras caras, supongo que no habéis recibido ninguna información, dijo una voz. Erwin y Mike se giraron y vieron a Optimus y Angie caminando por el pasillo. Angie sostenía un documento mientras Optimus sostenía una bandeja de estofado con pan. Lamentablemente, respondió Erwin, ella es bastante dura. ¿Qué pasa con la comida? Preguntó Mike, pensé que no se podía comer comida humana. Es para la señora. Leonard, respondió Optimus, supongo que no ha comido en todo un día desde que llegó después del cuerpo de inspección al comienzo de la expedición. Pero necesitará la llave de sus esposas, añadió a G. Erwin no dijo nada mientras sacaba las llaves de sus esposas y las ponía en la bandeja. Buena suerte. Optimus simplemente asintió con la cabeza antes de que Mike abriera la puerta y Optimus entrara en la habitación. Optimus también la va a interrogar, informó a G. ¿Cómo va a hacer eso Optimus? Preguntó Mike. Logramos obtener su registro y Optimus lo memorizó, explicó a G. Él no la va a atacar físicamente, sino mentalmente. No creo que podamos escuchar la conversación con la puerta de por medio, replicó Erwin. Angie sonrió mientras sacaba dos tazas de detrás de ella. ¿Por qué crees que siempre vengo preparada? Annie escuchó que se abría la puerta y levantó la cabeza de la silla para ver un rostro nuevo entrar en la habitación con una bandeja de comida. Su vestimenta le pareció bastante extraña, pero abrió los ojos de par en par al ver el mismo símbolo que estaba en el titán de metal. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? Preguntó Annie mientras intentaba alejarse de él sin éxito. Supongo que no has comido nada desde esta mañana, respondió Optimus mientras colocaba la bandeja frente a ella antes de sacar la llave de la bandeja. Annie iba a replicar, pero su estómago empezó a grunir bastante fuerte. Maldita sea, pensó. Optimus no dijo nada mientras se arrodillaba y desbloqueaba su mano derecha antes de caminar hacia el otro lado y desbloquear su mano izquierda. ¿Qué me impide transformarme? Preguntó Annie mientras se llevaba la mano derecha a la boca. Porque si pudieras, ya lo habrías hecho cuando el comandante Erwin estaba en la habitación, respondió Optimus mientras se sentaba al otro lado de la mesa. La señora. Zoe ha experimentado lo suficiente para aprender que no puedes transformarte en espacios reducidos. Annie frunció el ceño en silencio mientras bajaba la mano y se cruzaba de brazos. Echó un vistazo a la comida antes de mover lentamente la mano hacia el pan. Antes de agarrarlo, retiró la mano y lo miró con enojo. No le he hecho nada a la comida, afirmó Optimus, de hecho, me llevó un tiempo recuperar la comida ya que muchos insistieron en darte comida. Annie no dijo nada mientras tomaba el pan y comenzaba a comerlo. Vaya, no se había dado cuenta de lo hambrienta que estaba. ¿Quieres algo a cambio? Dijo Annie mientras terminaba su pan, realmente no harías esto por alguien sin nada a cambio. ¿Qué crees que querría? Preguntó Optimus. Información sobre los titanes, respondió Annie. Por lo que he estado escuchando del comandante, usted ha sido inflexible en dar información, dijo Optimus, sin embargo, no lo necesito por ahora. Annie miró a Optimus con escepticismo. ¿Qué podría saber él? Tu nombre es Annie Leonard. Tienes 16 años en años humanos. Ocupaste el cuarto puesto en el 104 o cuerpo de entrenamiento del ejército de este mundo. Se desconoce tu aldea y tu muro de nacimiento. Tu madre y tu padre no figuran en tu registro, en un mero Optimus. De hecho, tu información se registró hace unos 4 o 5 años, casi al mismo tiempo que aparecieron el titán colosal y el titán acorazado. Annie se tensó un poco mientras apretaba el puño debajo de la mesa. ¿Cómo había obtenido esa información? Por lo que pude deducir, he llegado a dos posibles conclusiones, declaró Optimus, la primera es que eres un asociado de los dos titanes, lo que significa que ellos también son titanes cambia formas. La segunda es que naciste fuera de los muros. Un lugar muy parecido a la fortaleza de la humanidad. ¿Cómo sabrías si tienes razón? La desafió Annie, intentando mantener la compostura. ¿Por qué te tensaste cuando mencioné tu información? afirmó Optimus. Annie abrió mucho los ojos sorprendida. Lo vio. Y como has confirmado mi sospecha, puedo averiguar quiénes son los otros dos asociados, declaró Optimus, ya tengo una persona en mente. Si les pones la mano encima, yo, la única razón por la que estás aquí es porque me estaba conteniendo, admitió Optimus, hay muchas razones para ello, pero una de ellas fue porque estaba bajo órdenes directas del comandante herruín de capturarte. Annie se cruzó de brazos y apartó la mirada de Optimus. Sin embargo, estoy dispuesto a ofrecerte algo, comenzó Optimus. Annie miró a Optimus. ¿Qué me ofrecerías? Una elección, respondió Optimus. Annie miró a Optimus con sorpresa antes de quedarse inexpresiva. ¿Es esto algún tipo de broma? No respondió Optimus. Entonces, ¿qué carajo me ofrecerías? Preguntó Annie. La primera opción. Puedes ayudar a luchar por la humanidad. Yo responderé por ti si es necesario y posiblemente te entrenaré si puedes ganarte mi confianza. Si eliges no hacerlo, puedo garantizar que serás torturado para obtener información y se desharán de ti si el cuerpo de exploración ya no te necesita, dijo Optimus. Annie se quedó en silencio por un momento. ¿Qué pasa si estoy indecisa? Entonces te verás obligado a ir a Wall Sina, donde el gobierno decidirá tu destino, respondió Optimus. Cuando eso suceda, no podré hacer nada para ayudarte. ¿Por qué haces eso? Preguntó Annie. ¿Por qué intentas ayudarme? Porque creo que todo ser sensible merece una oportunidad de redención, respondió Optimus, tiranos, ladrones, asesinos, destructores y tú. Se hizo el silencio, comentó Angie mientras su oído aún estaba en la taza. ¿Crees que ya terminó el interrogatorio? Preguntó Mike. No estoy seguro, respondió Erwin mientras quitaba la oreja de la taza antes de bajarla de la puerta, pero logró descubrir que ella es de fuera de los muros y que es una asociada del titán colosal y blindado. ¿Logró averiguarlo? Preguntó Mike sorprendido. Angie gruñó de dolor mientras se frotaba el costado de la cabeza cuando Optimus abrió la puerta. Señorita Zoe, ¿qué está haciendo? Preguntó Optimus. Estoy escuchando la conversación, respondió Angie. ¿Lograste descubrir que hay otra fortaleza fuera de estos muros? Preguntó Erwin. Fue una suposición, explicó Optimus, sin embargo, sus acciones confirmaron mi sospecha. Un pueblo lleno de cambiaformas titanes, reflexionó Angie, ¿pero sabes dónde está? El hecho de que haya un pueblo de donde ella proviene no significa que sepa su ubicación, replicó Optimus. Entonces, ¿qué pasa con el titán colosal y blindado? Comenzó Erwin. Dijiste que tenías una persona en mente. Puede que me equivoque, pero si existe un expediente de soldado con la misma información del nacimiento y ascendencia de la señora. Leonard, entonces deberían ser sospechosos, explicó Optimus. Estoy completamente impresionado, sonrió Angie. Continuaremos esta conversación mañana, declaró Optimus, mi holoforma ha sido utilizada en exceso y ustedes tres necesitan descansar. Tengo otra pregunta, dijo Erwin. ¿De verdad crees que alguien puede cambiar para mejor? Sí, lo hago, respondió Optimus. ¿Eso se ha demostrado alguna vez? Preguntó Erwin. Optimus permaneció en silencio mientras recordaba a los Decepticons que cambiaron antes de convertirse en uno con Primus. Sí, muchas veces, respondió Optimus. Optimus estaba descansando tranquilamente en su modo alternativo, pensando en Anie. En dos días, Anie sería enviada a Wall Sina, y ella aún no había tomado su decisión. Esperaba que tomara la decisión correcta, pero no sabía mucho sobre Anie, así que no estaba seguro de si lo haría. Optimus salió de sus pensamientos cuando de repente escuchó que tocaban a su puerta. Giró el espejo retrovisor y vio a Eren con una expresión bastante cansada en su rostro. ¿Eren? Preguntó Optimus. ¿Qué haces despierto tan tarde? No pude dormir, respondió Eren oscamente. ¿Podemos hablar un rato? ¿Hay algo que te preocupa? Preguntó Optimus. Eren no dijo nada mientras se frotaba el brazo. Apartó la mirada de Optimus mientras asentía lentamente con la cabeza. Optimus no dijo nada mientras abría la puerta del asiento del pasajero antes de que Eren subiera. Eren se sentó y cruzó las piernas mientras Optimus cerraba la puerta. Hubo silencio entre los dos mientras Optimus encendía silenciosamente la calefacción. Eren, ¿qué te ha estado preocupando? Preguntó Optimus por la radio. Eren no dijo nada mientras acercaba sus rodillas a su pecho. Eren comenzó Optimus. Es mi culpa que estén muertos, dijo Eren. No lo entiendo, admitió Optimus. Escuadrón de Levi, aclaró Eren. Es mi culpa que estén muertos. Eren, no los mataste, le recordó Optimus. Optimus, tomé la decisión equivocada. Gritó Eren. Tenía el poder de enfrentarme a Annie en ese entonces. Cuando estaba luchando contra ella después de que murieron, estaba ganando. Podría haberme transformado y detenerla sin que ninguno de ellos interfiriera, o podría haberte ayudado cuando estabas luchando contra Annie. Eren se detuvo cuando las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos. En cambio, me quedé mirando impotente como todos morían frente a mis ojos. Es mi culpa que estén muertos. Podría haberlos salvado. Podría haberlos salvado. Es como hace cinco años. Podría haber salvado a mi madre. En cambio, ella murió frente a mis ojos. Optimus no dijo nada mientras dejaba que Eren llorara un poco. ¿Eren qué le pasó a tu madre? Preguntó Optimus. Eren miró la radio antes de secarse en silencio algunas de sus lágrimas. Fue, durante el primer ataque del titán colosal y acorazado. Cuando el colosal pateó la pared, algunas de las rocas se estrellaron contra las casas, y la mía fue una de ellas. Mi casa y yo, corrimos hacia la casa y encontramos a mi mamá atrapada debajo de los escombros. Intentamos levantar la madera, pero era demasiado pesada. Mi mamá me dijo que tenía las piernas aplastadas y que había un titán acercándose a nosotros. Ambos nos negábamos a irnos, y luego llegó un soldado de la guarnición. Dijo que se enfrentaría al titán, pero se asustó Y. Nos tomó a mí y a mi casa y corrió en la dirección opuesta. Vi al titán sacar a mi madre de los escombros Y. Eren no terminó la última frase porque más lágrimas corrieron por su rostro. Estuve tan cerca. Estuve tan cerca de salvarlos a todos, y me quedé sentado sin hacer nada viendo cómo los mataban a todos. Maldita sea. Eren golpeó sus puños contra el tablero mientras prácticamente comenzaba a sollozar mientras Optimus permanecía en silencio. Lo siento, Eren, se disculpó Optimus. No fue mi intención traer a colación recuerdos perturbadores. A ti también te pasó. Preguntó Eren entre lágrimas. A ti también te pasó. Sí, admitió Optimus, lo ha hecho. Oms. Optimus se quedó en silencio por un momento. Era un miembro de mi equipo llamado Cliff Humper. Fue un simple procedimiento de exploración cuando los Decepticos lo encontraron. Cuando llegamos a su ubicación, ya era demasiado tarde. Cliff Humper ya se había ido y el enemigo lo había matado. Ni siquiera pudimos recuperar su cuerpo. Lo único que quedó de él fue su cuerno. Pero, no era sólo él. Había, tantos otros que no pude salvar. Que he visto perecer ante mis ojos, que no pude evitar, porque era la crueldad de la guerra. Optimus, ¿por qué el mundo es tan cruel? Preguntó Eren. No lo sé, respondió Optimus. Eren no dijo nada antes de continuar llorando y temblando. Siguió murmurando porque para sí mismo antes de sentir de repente una mano en su espalda. Siguió llorando mientras lo abrazaban suavemente antes de agarrar la tela de la camisa. Después de eso, siguió llorando con la camisa puesta antes de quedarse dormido.